Las ciencias son las echan un humor, las veces irán miedo y miedo Somos los jóvenes, salvemos por mi nombre Venga, mira el factory, venga, mira el factory Entra así, no podrá salir Venga, que todo el fiat factory Entra así, no podrá salir Venga, que todo el fiat Entra así, nunca, entra así, nunca Entra así, nunca, podrá salir Venga, que todo el fiat factory Humo Miedo Entra así, no podrá salir Entra así, no podrá salir La fábrica de miedo, ya saqué Entra así, no podrá salir La fábrica de miedo Entra así, nunca, entra así, nunca Hora salir